Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Él hechiza su mirada pero también su enfoque Su entrega a la canción, no la está cantando La es y solo se está expresando, es muy diferente